Se ilumina en el sur de esta vez, se ilumina en el sur de la chen, se ilumina en el cielo una estrella que vida impone. Se aceleren los cortes sin paz, se emocionen en sobre si es trans, se coman en la neta de vida, amor y de paz. Que arribar, nadar, es desominar, de cantar, bailar y de celebrar. Que arribar, nadar, es adibuizar un sonrío de llen, no he dejado nunca, es el estampar. Música 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 Música